The Beyblade Burst, con el Gachinko Layer System, de Takaratomi, el B-157, de tipo defensivo y giro a la derecha, usado por... Wim Frozen, es... Big Bang, Genesis, Zero Jam, Metal, el jefe final de la saga Gachinko, de manera sorprendente Wim hace un tremendo cambio, no tanto de Beyblade, sino de peinado, como Elsa en Frozen 2, le gustó la película y dijo, yo también, libre soy, y nos muestra su verdadera identidad con Big Bang, Genesis, que tiene la habilidad especial, armadura de bloqueo infinito, que por supuesto la armadura puede ser utilizada con regalía y apocalipsis, oh wow, esas estadísticas quieren ir mucho más allá, barto para ver la serie legalmente, y hay el niñito llorando porque no lo llevaron a ver Frozen 2, le veremos a Elsa, digo a Genesis. Y tenemos todo fuera de ese práctico y compacto empaque que posee todo el poder de Arandel y la pestañita del Beylogger, las dos estampitas, esto es lo más fácil, esto es regalado. Después tenemos el bellísimo y querido instructivo que no entendemos en lo absoluto, pero nos gusta ver los dibujitos y letritas que no entendemos. Luego tenemos la guía de combinaciones Gachinko, para Genesis, Regalía y Apocalipsis, así como el previo del nuevo Random Booster que saldrá este mes. ¿Quién es ese Beyblade? Luego pasamos con Jard. ¡Uy, metal! ¡Ulala, qué bonito color! Podría ser directamente utilizado por Salamander. Me encanta como luce, digo Jard era la punta de Forneus, era verde, no estaba mal, era agresiva, se descontrolaba un poco, pero que tenga metal, no lo sé, la hace más especial, además de que nos reflejamos y somos bonitos, entonces la hace más bonita todavía. Me da gusto que al menos nos hayan traído, quizá no es una punta totalmente nueva, pero sí una renovación de algo que ya existía, lo cual siempre es mejor a que se repitan piezas antiguitas. Tal vez le vaya bien a Big Bang Genesis, creo que le va a sacar buen provecho, será interesante verla en el estadio. ¡Otra vez! Tenemos, ya saben, la vieja repetible, digo, la vieja confiable. ¡Cero! Wow, quizá el disco que más tenemos en todo Beyblade, es buenísimo, digo, nunca está de más para defensas de lo mejor que sigue habiendo, tiene una excelente distribución de peso, ya la hemos visto bastantes veces, pero bueno, siempre será bien recibida, si algo está excelente, ¿para qué cambiarlo? ¿No es cierto? ¡Uy! ¡Big Bang Genesis! ¡Muéstrate! ¡Guau! ¡Perdóname por haber dudado de ti! ¡Cielo santo! ¡Está bellísimo! ¡Oh, impresionante! Mirenlo, tiene toda una pinta de maldad impresionante, que tenía rato que no veíamos en Burst al estilo Nemesis. Totalmente, y luego con los dragoncitos, el brillo del metal en los laterales, aparte es un juego de materiales, se ve medio opacoso al centro, mucho más sólido a los laterales. ¡Guau! ¡Está brutal! No, definitivamente, me encanta mucho más que regalía Genesis. Por supuesto que mantiene las dos espadas a los extremos, que son el segurito, no sé si está ya tan fácil como regalia. Es muy notorio que este tiene unas salientes más pronunciadas, que lo hacen los ir muchísimo más agresivo, no solo es el color. La forma también le ayuda, por lo que si bien el centro es, en esencia, lo mismo debido a los dragones, puede que sí vaya a haber un poco de variación ya en el estadio de combate. Estoy seguro que va a dar unos golpes bárbaros, bárbaros, bárbaros. ¡Oh, qué bonito color! ¡Chulada de Bailey! ¡Guau! Tienen muy bien lock system, por supuesto, así que la parte central, ya saben cómo funciona, gira, 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 para que nunca se desarme, pero si ustedes aprietan los seguritos de los lados, esta cosa ya no se mueve, y es lo que te permitirá que se arme y se desarme en combate, o simplemente para ensamblarlo. Vamos a armarlo en su modo base, ya saben que tienen que alinear las salientes del disco con los piquitos del ledger, apretamos los seguritos, metemos el driver. Y tan tan, ha quedado Big Bang Genesis, girando, uy, este es muy notoria la diferencia, recuerden que regalé a Genesis nada más con inclina, ah, olvídenlo, sigue pasando, ah, cielos, me dejaste mal, Big Bang. Ok, todavía tiene el problema de que si está activada la gravedad, eventualmente se puede llegar a desarmar, pero creo que es un poquito menos a comparación de regalía, por lo cual tiene unas ligeras mejoras y debe aguantar un poco más los estallidos que su antecesor. ¡Oh! Se ve bien, es raro no verlo tan gordito en el lateral, pero funciona el color, tal vez un frame le vendría bien como para darle todavía un poquito más de relleno, creo que sería adecuado, de todas maneras sería mucho más pesado y eficaz. Me encanta el ledger, es fabulosamente malvado. ¡La armadura! ¡Big Bang! ¡Uy! Oigan, qué padre se ve, me recuerda a un Beyblade Bakuten, estoy seguro que hay un Beyblade con esta silueta en Bakuten Shoot. No me acuerdo del nombre, pero ¡uy! ¡Qué bonito color! Un rojo traslúcido con unas zonas un poco más opacas. ¡Uy, uy, uy! ¿Eh? Se ve muy, muy épico. Además, esos toques dorados lo hacen resaltar todavía más. ¡Wow! Y sí se siente pesada, ¿eh? Creo que va a ser una gran diferencia, sobre todo en eso. Ahora, ¡uy! También tiene una carita como de dragón, lo cual queda a la perfección con estos chicos. Para colocarlo, parece ser que funciona exactamente igual que un frame. Ahí tienen las pestañitas que van a entrar en la separación que tiene el metal a los lados. Apretamos fuerte para que en Bones escuche el click. Chequen cómo en la parte de arriba, tanto la armadura como el ledger tienen unas flechas, por lo cual tenemos que girarlo a la izquierda, hasta que embonen y queden completamente alineadas. De esta forma, aunque yo apriete los seguros, que de hecho ya están completamente firmes, debido a que la armadura las está bloqueando, por lo cual en teoría esto sí ya es completamente inestallable. A no ser que le peguen fuerte a la armadura, la muevan, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y ahí entonces los seguros ya son activables y el Beyblade se puede desarmar. Así que en teoría aún es posible estallarlo, pero le da una capa extra de protección. ¡Admiremos a Big Bang Genesis! Me encanta el nombre, suena muy parecido a Big Bang Pegasus, ese será por siempre el mejor Big Bang, pero tenemos que admitir que le va bastante bien para tratarse de Wynn, un matemático tan intenso como él, que vaya, hasta tiene toques de diseñador profesional, que wow, está fenomenal el trabajo que consiguió. Ese rojo se ve impresionante, esta es una masa, que si bien no es el Beyblade más ancho de todos, realmente impone con esos colores y ese tremendo diseño lleno de maldad y frío y canciones y karaoke. Para quitarla tienes que girarla a la derecha hasta que llegue al tope y ahora sí, se sale fácilmente. 10 gramos, 24, 27 gramos, pesa uno más que regalía, 32 en conjunto, 64, 70 gramos. ¡Libérate! ¡Oh, wow! ¡Uy! ¡Qué forma tan peculiar tiene! Ese yard lo hace lucir bastante extraño, pero a la vez bien. ¡Oh, esa combinación de colores rojizos y morados se ve todavía mejor girando! Es como si tuviera un aura roja y la estuviera expulsando con todo su poder. ¡Y pum! Así se ve ya sin la armadura. Se sigue viendo bien, de hecho, se ve muy estable. Ok, ok, está bien, Big Bang Genesis. Te ves genial de ambas formas. A ustedes, ¿cuál les gusta más? ¿Saben qué? Creo que ya la gama de color con Hybrid no le va del todo bien. Pero de que se ve chonchito, se ve potente. ¡Y este ha sido Big Bang Genesis! Quizá Hybrid ya no combine del todo bien por los colores. Se habría visto impresionante que lo sacaran de color morado. Pero bueno, lo habría hecho mucho más caro. De cualquier forma, creo que es un villano final completamente digno. Se ve espectacular, sobre todo en esa paleta de color. Mucho más parecido a lo que fue Diablo Nemesis en su momento. Un estilo de jefe final diferente a lo que fue Fai, con lo que está logrando Win. Así que me gusta que tenga esa variedad. Y sobre todo, la idea de la armadura Big Bang para ponerse la Beyblades que ya habían salido antes. Me encanta y me hace disfrutar aún más del juego. Así que creo que es un lanzamiento fenomenal para terminar casi con la saga Gachinko. ¿Cuál de los tres es el que más les gusta con armadura? Por el momento ha sido todo. Nos despedimos y hasta el próximo video de... ¡Bladers! Muchas gracias por comentar y hasta la próxima.